Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla Llevamos a reaccionar al capítulo 96 de Black Clover Nos contaron toda la historia de Lich barra Patri, Patri Lich Que fue un lío todo Veremos ahora, supongo que acabó otra vez como el capítulo anterior O sea, el 95 acabó como el 94, con Juno como un elfo Entonces supongo que ya vamos a lo que... O sea, supongo que acabó el capítulo ahí En plan, oye, que volvemos aquí, se viene lo gordo, ¿no? Sí, supongo que sí Y a ver el... no sé si llamarlo reencarnación, resurrección de Lich, todo o qué Pero... porque claro, una cosa es que se reencarnase O sea, que estuviese en el cuerpo de One Genesis y se reencarnase en su cuerpo otra vez, ¿no? Pero claro, es que no estaba directamente... o sea, no sé si es resurrección ya directamente o qué Pero quiero ver todo ya, y peleas Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis hacer los miembros del canal Si queréis ayudarnos un poquito, y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de videojuegos Que los tenéis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción ¿Cómo? Aún sigue con sus dibujos, ¿eh? Decídmelo ¿Eran humanos estos también? Sí, sí Eh... más sacrificio... Tranquilo, tranquilo No has sido tú Se ha rayado muerto Se ha agobiado, ¿eh? Y todo eso irá para Lich, ¿no? Me representa Pero lo dice feliz Sí, él es feliz todo el rato Madre mía, ¿todos esos... son elfos que se van a reencarnar? Sí, yo creo que sí, ¿no? No, es que... no lo sé Sí, sí Creo que sí Sí, sí pasa, chicos Sí que pasa, sí Se preocupaos Si os lo contásemos, no os lo creeríais, ¿eh? Bueno, a ver También te digo que yo veo una luz así Y cuenten lo que me cuenten, me lo creo, ¿eh? Sí Digo, ya está Bueno, bueno Justo, justo así No creo que sea el momento, ¿eh? Eh... no es un ataque exactamente ¿Qué le pasa, gordo, don tío? ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Es verdad! Se me había vuelto a olvidar lo que le dijo List A mí también, a mí también se me había olvidado Se me ha olvidado dos veces, es increíble Sí, a mí también Claro, Mari, claro Siendo hermanos Ups ¿Pero ellos son elfos como tal? ¿O alguien me está cogiendo sus cuerpos para...? Elfos como tal no hay, ¿no? Bueno, es verdad Los mataron ¡Sí, hombre! ¡Ostras, ostras, venga! ¿Es broma? Pero los tochos encima Luke, Juno Bueno, bueno Sí, hombre, sí ¡Cogerlos a todos! ¡¿Cómo?! ¡Sí, hombre! ¡Venga! ¿No queréis más? Estamos jodidísimos Está jodidísima la cosa, ¿eh? Los quieren a todos ¡Enfadado! Cuando termines de brillar, por favor ¡Uf! Es que, Rill, Luke, Juno No, no, todos Ah, bueno, del amanecer dorado es todos Klaus también Klaus también ¡Venga! Mimosa, tú te salvas porque mira No sé por qué Mimosa, no sé Empieza a correr La liada, chicos Qué liada ¡Ojo! ¡Vay, gauches! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Son muchos y por muchos sitios, ¿eh? Bueno, y Vangents también, ¿no? ¡Ostras, eh! Ha sido algo peor que un ataque, créeme El ataque vendrá ahora, después ¿Qué es? Madre mía ¿Qué es esto que estamos viendo? Oh, bueno No Ni más No Te sorprendería ¡Joder! 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 Pero, ¿los humanos pueden recuperar sus cuerpos otra vez, no? Imagino Hombre, claro, sí Porque si no, lloro No, no, lo van a recuperar, sí No sé cómo, pero sí Ah, sí Yami, ¿tú crees? Gracias por darte cuenta Sí ¡Ay! Bueno, 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 bueno Pero dejaban de utilizar la misma magia, ¿no? ¡Epa! ¡Venga! ¡Uf! Es que les ha aumentado mucho el poder, eh! Ahora en vez de recuperar, mata Para asesina ¿Quieres que... mira Cállate, va ¿Ah, sí? Prueba A mí no le toquen las narices, eh Primer aviso Se ha enfadado Sí Ojo Tú sí que eres un blanco fácil Buena suerte Toma No hayamos visto el agujero negro aún, eh ¡Vamos! ¡Toma! ¡Grande! Y encima mira cómo va saltando Que te sorprenden, eh ¡Toma! ¡Va! ¡Ale, tontos! ¡Qué bueno que es, eh! ¡En un momentito, eh! ¡Qué bueno que es! ¡Ya! Es verdad, eh Pues verás los que suelen pelear en el frente ¿Eh, Charlotte? ¡Ostras! ¡Es Charlotte, no! ¡Chicos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Esto sí que es una liada, eh! ¡No, Charlotte, tú no! Amable Bueno, sí, se está preocupando de dos chicos, ¿no? Sí No es propio de ellas, ¿verdad? Han atacado, pero la han atacado como nunca antes habíais visto, eh También os digo Sí, no, vais a flipar, eh No, pero es que encima Tienen a más capitanes No tienen solo a ellas, ¿sabes? No, tienen un montón Es que tienen a Rill también Sí, 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 sí Por suerte no tienen a Nocel Ni a Yami Vamos, Yami, vamos Que no te enteras, Bobby Tu ki, sí Infórmate Rival ki Ay, le ha arañado, ¿no? O es una sombra Pero es que no sé, encima ¿Cuál es la forma que tiene de recuperar su cuerpo, los humanos? Es que no entiendo No lo sé, no lo sé Lo de la maldición sí que fue una liada, eh Sí, sí Este fue en el momento en el que Yami se ganó a Charlotte, eh Como se veía la espadita Con amor eterno Efectivamente, eh No sabes ¿Sabes por qué? Ostras ¡Ojo, eh! Lo que le ha dicho, eh ¡Ojo, eh! ¡Epa! ¡Grande! Dile cuatro cosas ¿Qué hace haciendo eso? ¿Qué hace salvando a dos hombres? ¡Es para mirar a Charlotte, por favor! ¿Un error? ¿Te ha parecido un error? No, no sé Buah, qué mal, eh Sí ¡Epa! ¡Epa! Ah, vale Es que es eso Es Julius Pero si hay que tirar un hechizo o algo A ver No es el momento, eh No, no Que te calles Que no la abandonas Diosa madre No ha hecho nada, eh Te lo has cancelado en un momentito Llévate Llévate a Julius Y deja a Ayami No Sí que puedes Llevarte a Julius Sí Ayuda, por favor Ayuda Que volverá No te preocupes Que la salvamos ¿Te quieres ir? Eso Vale, va Ya, pero es que Déjalo Es preciso Vale Vale Grande Que no tiene, dice Vamos Si alguien puede despertar Las llamas Sí, sí, sí Ostras Es que mira esa locura Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Es justo lo que he dicho yo No, no lo veo yo Absorbiendo eso, la verdad Qué locura Corte dimensional Ahí va Sí 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 Se viene, eh Vamos Hola Lo van a dejar aquí No No, no, no Bueno, en la pelea sí Sí, seguro Es muy peligroso también Sí, verás cuando te meten la hostia Lo hermoso que es Hostia, qué miedo, ¿no? Da bastante, la verdad Me cago Vaya, me suena Me suena bastante Ah, el pinchazo Toma, qué uñas Guapa Una la Tremenda Qué liada O sea, la cantidad de elfos que hay ahora Es una liada En cuerpos de personas De personas tochas Rutas O sea, Luke Juno Rill Charlotte Es una locura Sí, sí, sí Y el propio Leach Que veremos Qué tan fuerte es Sí, sí Leach me refiero No, vamos a flipar Tengo miedo ahora mismo Estoy cagadísimo En realidad Es como que No veo la opción de pararlos Porque como paras, por ejemplo Imagínate que se unen Luke Rill Y Juno Ahora que están los tres ahí No, es que da miedo ¿Cómo los paras esos tres? Da miedo O sea, ¿quién los para? Está Merebeona Hay que despertarlos, eh No sé Y poco más Es que Son tochos también Los que hay ahí Sí, pero que Bueno, el poder de los elfos Imagino que sean un poco más fuertes, ¿no? Sí O sea Es que eso es lo que me da miedo Que ya son fuertes de por sí Pero con el poder de los elfos En principio deberían ser un poco más fuertes Sí, sí, sí Cagado estoy Vamos a dejar la reacción por aquí Esperamos que os haya gustado Si dejáis en comentarios Agradece Si dejáis un like lo mismo Esperamos que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós